En 2017, la economía colombiana habría terminado su proceso de ajuste ante la caída del precio del petróleo registrada en 2014. Ese choque externo significó una fuerte reducción de las exportaciones colombianas y una caída de 20% de los ingresos del gobierno, lo que se tradujo en un aumento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, un incremento del déficit fiscal y una desaceleración de la actividad productiva. El ajuste de la economía colombiana parece estar llegando a su fin. El PIB aumentó 1,8% en 2017, un crecimiento menor que el 2% registrado en 2016. Sin embargo, esa desaceleración se dio en un contexto de señales favorables. Por un lado, el déficit de la cuenta corriente siguió reduciéndose y el desequilibrio fiscal se mantuvo controlado. Por otro lado, el comportamiento de distintas variables permite pronosticar una recuperación de la economía en 2018, como veremos en este video. El crecimiento del PIB en 2017 se apoyó en un mejor desempeño de la demanda externa. Los socios comerciales de Colombia registraron un mayor crecimiento que el año anterior, especialmente las economías avanzadas. De otro lado, los términos de intercambio del país mejoraron debido al aumento de los precios de los principales productos de exportación. Esta recuperación fue especialmente significativa en el caso del petróleo, cuyo precio se incrementó por segundo año consecutivo, aunque sin alcanzar los niveles previos a la caída de 2014. El mejor panorama externo estuvo acompañado de una tasa de cambio real superior al promedio de los últimos 10 años, lo que contribuyó también a impulsar las exportaciones colombianas. Esta mayor dinámica de las ventas externas y sus mejores precios ayudaron a seguir reduciendo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. A nivel interno, pese a la recuperación del ingreso nacional en 2017, su crecimiento continuó siendo bajo, por lo que el gasto siguió siendo débil. Sin embargo, se destaca la aceleración del consumo público y un aumento de la inversión, jalonado por una mayor dinámica de las obras civiles y por nuevos proyectos petroleros resultantes de los mejores precios del crudo. El descenso de la inflación mejoró la capacidad de compra de los hogares y permitió que el Banco de la República redujera la tasa de interés de referencia durante todo el año desde 7,75% hasta 4,75%, contribuyendo de esta manera a estimular el consumo y la inversión. Detrás de ese comportamiento agregado de la economía hubo un desempeño sectorial desigual. Los sectores que más crecieron en 2017 fueron la agricultura y los servicios financieros. En contraste, la minería fue el sector que tuvo peor desempeño, seguida de la industria. Por su parte, el mercado laboral se deterioró durante 2017 como consecuencia de la desaceleración económica iniciada dos años antes y que habría tocado fondo el año pasado. La tasa de desempleo aumentó y comenzó a dar señales de una tendencia creciente. Sin embargo, la calidad del empleo no presentó un deterioro importante, el número de empleados asalariados aumentó levemente y la formalidad se mantuvo prácticamente estable. Para 2018, el Banco de la República estima que la economía debe acelerar su dinamismo gracias a factores externos e internos, alcanzando un crecimiento estimado de 2,7% en el año. En el frente externo, se debe mantener el buen desempeño de los principales socios comerciales del país, especialmente de los países avanzados. Además, se espera una mejoría del precio internacional del petróleo y de otros precios internacionales de materias primas exportadas por el país. Este panorama externo favorable contribuirá a seguir reduciendo el déficit de la cuenta corriente del país. Mientras tanto, en el frente interno, la actividad económica debe verse favorecida por una mayor dinámica del gasto del gobierno y una creciente inversión, tanto en obras civiles como en proyectos de exploración y explotación de petróleo. Además, el gasto de los hogares debe verse favorecido por el descenso de la inflación y por la disminución de la tasa de interés por parte del Banco de la República, lo que debe seguir fortaleciendo la demanda interna. En la medida en que hay un efecto rezagado de la actividad económica sobre el mercado laboral, el empleo seguirá viéndose afectado por la desaceleración de la economía antes de empezar a reflejar las mejoras esperadas para este año.